¡Hola chicos! Aquí estamos otra vez, tenemos un nuevo vídeo en el día de hoy, la verdad, nos habéis pasado este vídeo Hacía tiempo que no veíamos a Yulay, la verdad, es cierto de aquí que nos gusta mucho su contenido, lo admiramos mucho Así que nada, vamos a verlo, vamos a ver qué tal, la neta, la neta, me apetece mucho porque el título es espectacular Y según vi la miniatura creo que ya puedo saber por dónde va, y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal, la verdad Este vídeo nos lo pasaron hoy y reaccionamos hoy, así que si tú también quieres tener esa suerte de que peleamos en el día Y reaccionemos ese día, tienes que seguirnos en Instagram y en Instagram mandarnos vuestras recomendaciones por mensaje directo Y ahí os checamos Así que nada, vamos a ver, Indigente compra todos los puestos de la calle, espectacular Y por lo que vi en la miniatura creo que Yulay se disfraza de Indigente, por lo que estoy viendo que lo están maquillando Justamente parece que lo están maquillando Y bueno, pues compra todos los puestos de la calle, vamos a ver la reacción de la gente y pues también nuestra reacción Así que nada más, sin más del avión, dentro del vídeo Y a ver si lo reconocen, porque no sé cómo estará maquillado Chicos, el canal pues obviamente es Yulay, ya estamos suscritos, tendrán las notificaciones Si te vamos a usar el like y apoyen ahí el vídeo también, y al canal de Yulay, claro Vente para acá chuli Voy para allá El día de hoy nos hemos caracterizado como una persona que vive en situación de calle Y vamos a probar a la gente, vamos a premiarlas con un billetito Jefe, un besito Vamos a poder dar un cachito de frutita Yo sé también lo que a veces no tengo el corazón Tú cómpreme un refresquito, ¿sí? ¿De qué quieres? De lo que es de... Carnal, una monedita, ¿no tienes? Me voy a dar un cigarro ¿Por qué eres chido? Ven para ti, va ¿Cuánto vale todo su puesto? No lo vendo, jefe ¿Me completa mis cinco? No, échalo No se voltee, jefe, no me dé la espalda así Bien sabemos que los mexicanos siempre tiramos un paro, ¿no? Toda la merca, échamela Ay, gracias Gracias, ¿eh? Ay, ya quiero ver Quiero ver, quiero ver ¿Es en serio? Sí, jefa Gracias, carnal Mira, está para ti esto, ¿va? Chido Espérense, jefecita, mire Venga, para usted Muchas gracias Gracias, querida Gracias No manches, qué vidia Acópleteme Para mi pasaje no he tomado nada de agua ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Qué traes cita, amigos? El día de hoy nos hemos caracterizado como una persona que vive en situación de calle Y traemos una bolsita Viene llena de dinero, de billetes Más o menos, le calculo Traemos unos 25 mil pesos en nuestra bolsita Y vamos a probar a la gente Para ver si me tiran un paro Aquellas personas que me tiran en una esquina Que me ayuden Vamos a premiarlas Con un billetito ¡Qué bueno! ¡Un pesito! ¡Cinco perecitos! Es más, hoy por mí Mañana por ti Cinco barujos ¿Qué te cuesta? Bueno, en fin Aquella persona que me eche la mano Que me tira un paro ¡Qué maga pelear! La vamos a sorprender con un billetito, ¿no? Carnal, cinco barritos ¿Me regalas tu agua? Cinco pesitos ¿Alguien que me invite de comer? Invítame de tus habitas Gracias, carnal Está súper bien el maquillaje Sí, muy, muy bien Disculpe, patrón ¿Cuán tiene los taquitos? Uno, dos, tres, cuatro ¿Me puede vender un taquito de a cinco pesitos? Sí Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué buen corazón tiene? Del que sea, no pasa nada Sé que no he comido Muchas gracias, ¿eh? No, solo le pedí uno Muchas gracias, ¿eh? Qué buen corazón tiene ¿Puedo quedarme aquí? ¿Me puedo sentar? ¿Y se han vendido bien? No ¿Desde aquí la empiezan, oiga? Desde las diez Y no creo que sea mal aspecto aquí Es que no me va a añadir en diez Perdóneme ¿Cuántos tacos tiene, más o menos, ahorita? Ay, no sé Que me los viera para mañana y se los pago Es que no he comido Ay, chico, es que es uno de más trabajos que ver conmigo Ay Pues si fuera mío, todavía sí Mira, no te preocupes ¿Cuánto es de tus taquitos? ¿Cuánto, más o menos, tacos tienes? Todavía tengo muchos, chico ¿Cómo? Como unos cien ¿Cómo unos cien tacos? Mira, te los compro todos De verdad ¿Cuánto es? ¿700, mire? Mira, perdóneme Voy a dar 700 Le voy a dar 3,000 pesos ¿Le parece bien? ¿Eres el de los videos? Sí, soy Mira, es para ti Gracias por tus taquitos Chido, mire Ahí estamos grabando No, qué chingón, eh ¿Cómo se llama? Enrique El amor del Quique, eh Y Perlita No manches, es bien buena onda Yo solamente le iba a comprar solo un taquito Y ellos me ofrecieron otro taco extra No, gracias, eh ¿Y por qué lo hicieron, oiga? Porque hay que ser humanitario Todos necesitamos Podemos regalar unos taquitos A ver si los quieren ¿Qué le parece si los otros los venden? Nomás denme 50, ¿vale? ¿Quieren unos taquitos? Juanito Alimaña Qué chingón Qué bueno Ay, rico, rico Oiga, mi jefe ¿Cuánto vale todo su puesto? No, lo vendo Pero así, más o menos No sé, no es nada más trabajo, carajo ¿Y que me lo venda así, todo eso? No, carajo, no vendo ¿Se lo compro? No, carajo, no vendo No, al final es su trabajo ¡Se lo compro, mi jefe! Véndeme 30, jefe Es real Sí, pero no 30 cocteles Huelta que venga Bueno, tenga más, mire No sé, seguro Entonces, ¿por qué nada más lo quiere vender? Primero me dice, véndeme el puesto Véndeme todo su producto No No sé qué realmente quiere Pues todo No sé qué quiere Va, que sí, jefa Pero no se enoje Si se lo voy a comprar No sé qué tanto quiere Pues todo ¿Cuánto le calcula? Para que me entienda, mi patrón Miren, le voy a dar mil pesos, por supuesto Ahorita mismo Dos mil pesos Ojalá o no Miren, vamos a hacer esto Aquella persona que me preste cinco pesitos Para una agüita Para dar el bajoncito de los taquitos Le voy a dar todo esto, ¿vale? Aquella persona entonces Que me dé cinco pesitos Son como unos cuatro mil, quinientos Cinco mil bolas Ojalá alguien me tire un paro, ¿no? Me dé cinco pesitos Para un agua No tiene cinco pesitos Para un agua, jefe Cinco varitos Disculpe, jefe No me quiere invitar a un charris Un charris Acompléteme Oye, patróncito No me puedes dar de charquitos Que no han tomado agüita De charquito, nada más dame ¿Sabes? Te la cambio por esto, mira Te la cambio por esto, mira, carnal Pero no me quisiste dar un charquito J Sí, carnal ¿Por qué no me distechar un charquito? ¿Qué te costaba? Perdón, perdón, perdón Confianza, desconfianza No, las entiendo, las entiendo, ¿vale? Gracias Vale Oye, carnalito ¿No tienes un charris que me invites? Te regalo un cigarro No, pero es que busco un charris Una güeyita No, no, es serio Te invito, mira, nada más me faltan cinco pesitos Para un charri Te regalo un cigarro Ándale Si tienes cambios, escucha tus monedas Se ve que tienes baro Te regalo un cigarro No fumo, si no, si, gracias, carnal Pero mira, ven, carnal Mira, ¿por qué eres chido? Ven pa' ti, ¿va? Ten pa' ti Pa' ti ¿Por qué eres buen pedo, ten? Sí Sí, órale Sí, carnal Se lo estuvo viendo Se hubiera dado más Pero si me hubieras invitado un charris No, mira Soy un chavaro Y esto me pasó de nada más Pero ahí tienes 500, ¿va? No, va, muchas gracias, carnal Miren, este güey se fue bien rayado con sus 500 peluchorares Qué buen video La verdad es así Miren, ahí en la esquinita hay una señora que está vendiendo frutita picada Vamos a comprarle todo su puesto Pero primero vamos a poner la prueba Vamos a ver si nos venden a coseran medio vasito de fruta picada, ¿no? ¿Sabe qué es buena onda la cefecita? Disculpe, mijita No he comido ese de la mañana No me podrás dar un cachito de frutita No he vendido No has vendido nada Pero que me regales tantita frutita Nada más poquito De lo que sea Oye, qué buena gente eres, ¿eh? Por dame frutita Yo sé también lo que a veces te gusta Qué buena onda Gracias, ¿eh? Que Dios te lo multiplique Y te dé muchísimo, ¿eh? ¿Qué quieres? Lo que sea tu voluntad Y ahorita, ¿cuánto tienes aquí invertido? Uy, aquí creo que más de mil pesos Ahorita la fruta está cara Mira, no te preocupes ¿Cuánto me lo vendes? Ay, ¿cómo crees? ¿Luego qué vendo? ¿Me lo fías y mañana te pongo? No, amigo, decimos No, no compro la de más mercancía, no Así está bien, gracias, ¿eh? Te pongo algo así Y no he comido, ¿eh? Yo tampoco había comido hasta mañana Te pongo algo así Así está bien, gracias Mmm Mmm Gracias, ¿eh? Cuánto me vendes tu puesto? Ay, el puesto no lo puedo vender Te lo cambio por todo lo que tengo aquí Híjales, amigo Ok, el puesto no lo puedo vender Todavía ni lo pago ¿Te lo pago? ¿No lo pagas? No Mira, no te me preocupes Yo te lo compro, mira Mira Ay Qué chido, ¿eh? La neta Me regaló un coctelcito Te lo voy a comprar dos veces, ¿vale? Te voy a dar 3 mil baros Te lo jalas Mírate ¿La fuera merca? Toda la merca, échamela Muchas gracias Con la chita Ay, gracias Gracias Qué buena onda, ¿eh? No te preocupes Si quieres sigue vendiendo Por ese dinero, quédatelo, ¿va? Ay, no Sí, quédatelo Ay, muchas gracias No, de qué Ya sé quién eres Y sí he visto tus videos Sí, me parezco Sí Pero desde el principio Sabías quién era La verdad no Créeme que esto Me va a ayudar muchísimo Ahorita Muchas gracias Gracias Vean a comer aquí Gracias 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 Miren, todo eso que estamos haciendo es con cámara oculta La gente ni se lo espera Hijo de eso 5 pesos que me regales para una agüita Pero no tengo 5 ¿Cuánto tienes? 5 pesos Échame ese peso Mira, te lo cambio para ti esto, ¿va? Todo bien, todo bien Te lo cambio ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dinero, güey Dice, ¿qué es esto? ¡Es dinero! Gracias, ¿eh? Qué buena onda Ya sabe el carnal que era yo, ¿no? Esperaba que le diera dinero, ¿no? Como son de avanzadotes No hacen falta 5 pesos para un agua No sea malo Algo que papi Déme 5 pesitos ¿Qué feo? Tal vez si con una peluca hubiese... Ajá ¿Verdad? Una peluca de abajo de la gorra Y ya no se... Ya no se han entrado ahí No, no se ganó Ay, se me cayó el dinero Oiga, jefe ¿No me quiere invitar un cherries? No se voltee, jefe No me dé la espalda así Tengo mucha sed Mire, jefe, venga Me dieron este dinero Y es para usted, mire Para usted Pero es para usted, jefe Ay, jefe, me lo dieron Gracias Ah, tómelo No, te voy a comprar yo Es real Gracias Tómelo, es para usted Gracias No, el señor Qué chido, ¿eh? Oiga, mi jefe Vente, me permite un taquito Qué buena onda es usted Miren, el jefe Nos va a regalar una gordita Bien buena onda el jefe Muchas gracias, jefe Le doy 3 mil pesos de propina Mire, jefe, es de propina para usted Es de propina Buena onda, ¿eh? Muchas gracias Bien sabemos que los mexicanos Siempre tiramos un paro, ¿no? Siempre somos bien aliviados Bien buena onda Vamos a seguir obsequiando el billete Qué buena onda Ahorita estamos en una gasolinera Y le vamos a llenar el tanque de gasolina A quien se deje, ¿no? El que quien diría, ¿no? Que una persona en situación de calle Les llene su tanque de gasolina A todos los carros Hola, muy buenas tardes ¿Cómo está, oiga? Llenamos ¿Usted en qué trabaja, si se lo puedo preguntar? Llenamos, ¿verdad? ¿Venden gas? Está bonito su bochito ¿Cuánto le va a echar de gasolina, si se puede saber? 205 Quiero decirle que, si nos lo permite Le llena su tanque ¿Sí? ¿En serio? No, sí ¿Se lo puede llenar, por favor? Yo se lo voy a pagar ¿Nunca ha llenado su bocho? No ¿Es la primera vez? Sí, sí Son 576 Mire, jefe, si está, se lo pago 3, 600 El cambio es para usted, ¿vale? Él es viejo Gracias Chido, cofe Échale ganas, ¿eh? Gracias Ahí estamos Ay, carnal ¿Una monedita no tienes? Ay, carnal Qué buena onda Gracias ¿Te puedo abrazar? Gracias, carnal Te lleno tu tanque No Te lo lleno No Mira, créeme Mira, ahí te va Es que ando juntando dinero Y de lo que junté Te lo voy a llenar No, es para ti, hermano Te lo lleno El carnal no quiere que le llene su tanque Te lo voy a llenar bien, ¿o no? No Unos mil pesitos Mira, te para ti esto, ¿va? Chido Pero mejor esto sí, díenselo a alguien Sí, díenselo No, chido Tú quédatelo Muchas gracias Muchas gracias Qué bien, gracias Qué chingona respuesta Sí Igual, ¿eh? Oiga, jefe Hágame valer No me podrá completar Poname una agüita Es que no tengo mucha sed Tírenme, paro, jefe Hágame valer No me dejan entrar Me compro un refresquito Y se queda con el cambio Oye, hermano ¿No me regalas tu coquita? No Señora hermosa, preciosa ¿Me puede comprar un refresquito? Es que no me dejan entrar ¿Por qué no me dejan pasar? Cómprame un refresquito Sí Que me compro un refresquito ¿De qué quiere? De lo que sea Qué buena onda es usted Bueno, ya ahorita pasó A comprarme un refresquito Hasta se enojó Con los de aquí de Loxo Pero sí nos dejan pasar Los de Loxo, ¿eh? Es parte del video Es que ya se tardó Yo creo que se está peleando Con los extranjeros Muchas gracias, ¿eh? Oye, ¿de dónde es usted? De la guap ¿No será del cielo? Porque mire, venga Mire, para usted No, ¿cómo cree? Para usted, jefa Mire Mire Es para usted Por su buena acción Tenga, mire Más dinero para usted No, no Venga, venga Me compro un cherries No, ¿de verdad? ¿Es en serio? Sí Tómenlo Muchas gracias ¿Es en serio? Sí, jefa Me compro un cherries ¿Por qué? Pues porque sí lo necesito ¿Cómo está? Ah, gracias a usted Gracias, gracias Gracias ¿Es en serio? ¿No me vas a saltar? No ¿Por qué me vas a saltar? Gracias, gracias Que Dios te bendiga Igualmente, jefa Gracias por el refresquito Ya se me hacía falta, ¿eh? No manches No me quieren dar un paro Se la rifó a la señora, ¿no? No, nadie nos quiso tirar un paro Hijo de eso ¿Cómo en la que él te va? Ay, cabrón No, 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 no Ya, cabrón Le estoy comprando todo el puesto Y no lo quiere vender Y no lo quiere vender Aquí sale más de... Es que... Le voy a decir algo Está bien, güey ¿Por qué nada más lo vende? Es que no tiene nada más trabajo Bueno, nada más trabajo Yo soy un trabajador nada más No es mío Aquí salen 3,000 paro Todo de mercancía Si yo saco cuenta a rato Que le voy a entregar a su dueño Mire Vélemelo todo Sí, por favor ¡Carnal! ¿No quieres un cóctel? ¡Gratis! ¡Me vacunaron! ¿Cuántas veces los vende? Chequele Sí es original, jefe Se lo hubiera comprado todo Pero no quiso Mira, ahí estamos grabando Pero no me lo quiso vender, jefe ¡Pásele! ¡Pásele por sus cócteles gratis! ¡Cócteles gratis! ¡Mira! ¡Ven, carnal! ¡Para ti! Me quedé chido, güero Gracias Mira Y de la servilleta Tienes uno de 200 Para que te limpies A ver, chido ¡Venga, por un cóctel! ¡Qué gusto, güey! ¡No manches! Siempre veo tu video Ya se me reconoció Cómo no Siempre he visto tu video Gracias Y un live Me da mucho gusto verte Gracias, eh Gracias Que Dios y demás Ay, no Para usted Para que te he hecho una comidita mañana ¿Vale? Gracias, Yulay Vale, gracias Víjate mucho Como no siempre me meto yo todo por eso Te estoy diciendo, jefecito Póngase las pilas Le estoy diciendo Convéndame todo ¿Por qué no me lo quiere vender? Pero no me estoy ofendiendo No pasa nada Me lo llevo estos, ¿vale? Y quédeselo con los demás Sí, chido No pasa nada Yo te quedé mal Gracias, jefe Ya no pasa nada Güey, siguieron saqueando más Coctelitos Para toda la banda, ¿no? Qué chido Me completa tres pesos para mi agua Tres pesos Tengo cinco Ay, jefecita Espérese, jefecita Mire, jefecita Qué buena onda es usted Mire, jefecita Es para usted Por invitarme una agüita Como te voy a recibir el dinero Usted Muy buena onda A ver, pero ¿por qué usted me regaló cinco pesos por un agua? No, porque tú me pediste ¿Pero por qué? Porque te quise dar Venga, para usted Tómelos Se lo voy a poner aquí, ¿eh? Es real Adiós Pero es que usted es bien buena onda Chingada Es que a la gente se le debe de ayudar Qué buen corazón, ¿eh? No, ¿cómo te voy a recibir el dinero? Mire, qué facita Sigue haciendo porque le voy a dar más dinero, ¿eh? Tenga, ahora Mira Órale Tenga más dinero No, ¿cómo te voy a recibir? Mira, ten No, 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 no Nomás es que le dé toda la bolsa, ¿eh? Tiene un chico No, jefecita Te estamos grabando ¿Cómo se llama? Marielena Un abrazo, doña María No estoy mugurosa, no estoy mugurosa ¿Quién eres? Soy Ulay Ni se lo hubiera imaginado, ¿eh? Mira, yo sí te estoy bien lindo Pero bien lindo ¿Por qué? Me dan ganas de llorar No, no llore, jefecita Muchísimas gracias Que Dios te siga dando Para que ayudes a la gente ¿Sabes? Muchas gracias Gracias, jefecita Gracias Adiós Que chida, que buen anda A la madre Mira, qué pesita Esto es para ustedes, ¿eh? Gracias Mira, carnal A ver, rayado, ¿eh? ¿Usted es chido, ¿eh? No, mamá Sí, rayo Ay Para mí me está repartiendo chicles ahora a mirar Ahí se pongo la idea La verdad, sí, una peluja Señor Arqui Arqui La completa para un cherries Muy refresquito Es que tengo mucha sed Soy Ulay Ulay Ah, a ver, a ver, a ver Aguanta, creo que te sigo Aguanta Qué increíble video Qué increíble video Hacer algo del estilo La verdad Estaría chingosísimo Estaría buenísimo Ay, ojalá pronto hagamos algo así Porque la neta se siente bien bonito Cuando alguien te dice Pues puta que sí lo necesitaba Y se emociona No sé Y lo peor es que muchos pues al final lo acabaron reconociendo, ¿no? Pero hay personas que no Y que seguían pensando pues que era una persona de la calle Y decían que no, que tú no necesitas más Incluso cuando te estamos ofreciendo el dinero La verdad, qué buen corazón Y que O sea, que no creo que nosotros nos visitamos de este De pues de gente de la calle Pero pues que me gustaría hacer algo del estilo, ¿no? O sea, ir a un puesto y preguntar que cuánto vale el puesto Por ejemplo, la de los mangos Estaría bueno Se puso muy feliz y dijo Me viene muy bien para mi niña Verga, me rompió Y que dijo que en todo el día no había vendido nada Y aún así pues Aún así le regaló Que lo necesita y le regala Exacto La comida Igual que la de los tacos que le quedaba un montón Exacto Y pues al final Hay mucha gente que es eso Que está trabajando Ahí no es ni siquiera suyo el puesto Y es normal que a veces no te lo venda Porque luego que le dices al dueño Pues es normal Pero sí que buena onda la gente De verdad Qué corazoncitos tienen Y sí me gustaría Igual no Pues no así Pues porque la verdad Yulay tuvo una idea increíble Ajá Pero sí de De la calle Por ejemplo De hacer algo así De ayudar a la gente Que se ve que lo necesita Por ejemplo, el señor Que íbamos siempre para que nos limpiara los zapatos Que era un señor adorable Que me dolió en el corazón Cuando lo fuimos a buscar de vuelta Y ya nos habían dicho Pues que estaba enfermito Y que había fallecido La verdad No lo conocíamos De nada Porque al final Siempre que íbamos a Ciudad de México Pasábamos por allí Porque siempre era como que Era súper tierno Y siempre queríamos ir Aunque estuviéramos ahí Con él Siempre íbamos a Le enseñó a limpiarme los zapatos Porque se dedicaba a eso En reforma Nada más íbamos a A visitarlo Siempre le dejábamos Siempre le pagábamos mucho de más Porque se veía que lo necesitaba Eso es lo que me gustaría hacer Y además Y además este Pues Pues El señor O sea nosotros Íbamos muy a menudo Pero el señor no se acordaba de nosotros Porque tenía Tenía una enfermedad en el cerebro Que no se acordaba de nada O sea No era Alzheimer Era O sea literal Pasaba un día Y no se acordaba Del día anterior Por un accidente que tuvo Podríamos hacer eso de Pues Por ejemplo Comprar mango Y lo que valga Darlo por tres o por cuatro ¿Sabes? Darle así Para que la gente Reciba algo para ellos Sí Estaría chingón Y ni siquiera Y ni siquiera comprárselo A lo mejor Ajá No sé Algo así Nos ocurrirá chicos Qué bonito vídeo Hablando del vídeo de Yulay ahora Porque es su videazo Neta Qué buen vídeo Y qué buena gente Que pues que estés Ayudando a los que lo necesitan Y a la gente mexicana Trabajadora Y además a la buena onda Que aunque sin vender nada Pues al final Trataron de ayudar a alguien Que se veía en dificultades ¿No? Como se veía Yulay Pues Maquillado Caracterizado La verdad increíble Increíble vídeo Felicitaciones Me encantó Daneta Y gracias de verdad Por pasarnos estos vídeos Apoyen a Yulay Para que siga creando contenido Porque la verdad Espectacular Que es increíble Y además es una calidad de vídeo Muy buena Y es una calidad de vídeo Impresionante Así que da gusto Ver un vídeo así Sí Y que me encantaría Que nos pasaran También más vídeos Apoyen a Yulay Creo que sí Para que siguiera creando contenido Así que nada chicos Un beso enorme Les amamos Les queremos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!